La inquina entre socialistas y comunistas es el Valle de los Caídos. No contentos con la exhumación de Francisco Franco y de José Antonio Primo de Rivera, este último a petición de la familia para evitar un nuevo y grotesco espectáculo del gobierno, ahora toca acusar a los monjes de la abadía de Cuelgamuros de pederastia. Así, uno de los muchos tentáculos mediáticos del gobierno, el diario El País, publicaba en su portada el pasado 9 de diciembre lo siguiente. Pederastia en el Valle de los Caídos. Dos antiguos alumnos denuncian agresiones sexuales de seis monjes en la abadía de Cuelgamuros en los años 60 y 70. De estos dos alumnos, solo uno daba la cara en el artículo. Sin embargo, el nombre del segundo protagonista ha trascendido, algo con lo que no contaba el periódico. Se trata de José Luis Galán Corrochano, un activista bastante conocido en los ambientes de extrema izquierda que fue en las listas de Izquierda Unida en 1999. E incluso denunció el fusilamiento de su tío, Tiburcio Galán, en tiempos de Franco. Lo que se le olvidó comentar a José Luis Galán es que su tío fue fusilado tras haber quedado probado que había asesinado a tres labradores, dos sacerdotes y, atención, dos niños. Sin embargo, lo más sorprendente llega cuando vemos que José Luis Galán Corrochano se dedica desde 2017 a la producción audiovisual y que está preparando un reportaje llamado Cuelga Muros, una historia inexplicable donde se entrevista a personas que piden la exhumación de los restos de sus familiares del valle. Esto pone de manifiesto cómo el país ha utilizado su propia portada para promocionar una obra audiovisual. Es por todo ello que Pablo Linares, presidente de la Asociación en Defensa del Valle, ha manifestado al gato al agua que tomará acciones legales contra lo que consideran una campaña de difamación y acoso contra el valle. Esta no es la primera vez que el país lanza campañas falsas de manera deliberada. De hecho, una de las más conocidas data de hace más de 10 años, cuando se llevó a cabo una investigación que se alargó en el tiempo en busca de niños desaparecidos, los conocidos como bebés robados. Después de años sacando titulares e incluso después de colocar un buzón donde denunciar este tipo de casos, el resultado fue que no se pudo probar ni uno solo. Y es que por mucho que se empeñen, dato mata relato.